Bueno, como sabrán, tuve un pequeño problema con el teléfono y me fue imposible mantener contacto vía WhatsApp y Facebook Messenger. Estoy muy agradecido por sus saludos y espero tener buenas noticias y la buena onda de siempre de gente como ustedes. Bueno, como sabrán, mi teléfono se rompió y no fue imposible mantener contacto con WhatsApp y Facebook Messenger. Estoy muy agradecido por tus noticias y espero mantener buenas noticias y sentimientos con personas como ustedes. Bueno, esto va por todos ustedes. Esto es para ustedes. Salud. Bye.